Llegó el momento de historias celestes. Presenta El gol de Guilla encontró al anciano presidente de la FIFA, Jules Rimet, en las entrañas de Maracaná, dirigiéndose con la Copa del Mundo al campo de juego. La enorme ceremonia preparada para Brasil campeón quedó sin efecto. Solo, en medio de algunos fotógrafos e hinchas, sin ningún protocolo y sin sus compañeros rodeándolo, Obdulio Varela, poco menos que le arrancó de las manos el trofeo. Historias Celestes, presentó El gol de Guillaume Centro de Guillaume